Ahora pone un escritorio precioso que llena de lápices y de cuadernos. Un gavetero infantil para todos sus juguetes y útiles. Una caja vanity para poner cordones, plastilina, papel, hilos y chaquiras. Pone una caja organizadora para sus lápices de colores, marcadores, tijeras, pegamento. Un cajón móvil bajo la cama para algunos juguetes. Y un estante que llena de libros, peluches, cajas organizadoras y adornos. Da unos últimos detalles y listo.